Soy el de Telepizza. Aquí tienen las pizzas que usted había pedido. Pero estas no son las que yo había pedido. Pues esas fueron las que usted llamó. Vuelva a llamar si quiere, que yo me tengo que ir a llevar otras pizzas. Pero entonces, ¿qué hago con las pizzas? No sé. Ya le hago. Otra de las pizzas, qué pesados. Por favor, ¿no? ¿Qué quiere? Una ayudita, algo de comer. Vale, venga, tome, que te las quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, da igual. Adiós. Estoy creciendo una mentira. Que te vaya bien. Gracias. Diariamente en el mundo se tiran toneladas de comida con la que se podría alimentar a mucha gente necesitada. Piénsatelo. Piénsatelo. Tienes. Díada por la que se les vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Díada por la que se les vaya bien. ¡Gracias!